Reduce a 45.000. Si acertás One Shot, 12 opciones, manténs los 57.000. ¿Entendido? Sí. ¿Sí o no? Sí. Tema 1, tema 2. ¿Pero puedo reducir en esto? A mí no, maestra. No. No puede reducir y la bola negra dice... ¿Cuál de estas personalidades no nació en el partido de Lanús? El sur de la provincia de Buenos Aires. Vicky Cipolitakis, Antonio Grimao, Dred Maray, Florencia Tesouro, Adrián Dargelos, Pablo Echari, Daniel Osvaldo, Diego Maradona, Emanuel Moriartis, Marcela Morelo, Jessica Sirio u Horacio Acabalo. ¿Cuál no nació en el partido de Lanús? Dred Marais. Dred Marais, que tiene un temor. Ya lo conoce usted, ¿no? Sí. No sé cuál te gusta. Señoras y señores, no es momento de cantar. Esto es la bola negra. Acá se juegan 12.000 pesos que pueden restar el pozo acumulado. ¿Cuál de estas personalidades que pusimos no nació en el partido de Lanús? La señorita Marina dice que es Dred Marais. Su respuesta es... ¡Decilo! ¡Decilo, decilo! ¿Cómo? ¡Decilo! ¡Decilo! Una breve pausa. ¿No es cierto? Sí, estoy ansiosa. ¿Eh? Estoy ansiosa. Está ansiosa, Marina. ¿Es ansiosa? Muy. ¿Sí? Sí. ¿Todo lo quiere rápido? No considero que haya sido una pregunta tremenda, ni difícil, ni nada. Sí, sí, sí. ¿Entonces que va a comer allá quien la pisa? ¿Que la traigan ya? Sí, así. ¿Sí? ¿Te provoca trastornos, la ansiedad? Leo, Leo, si salgo rapidito puedo ayudar, ¿eh? ¡Uuuh! Sí, una cosa... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Bien, lo tenemos presente. Gracias, gracias. ¿Qué cosa te llamamos? Listo. Vos tenés mi número. Dejá tu currículum. Sí, tengo tu WhatsApp. Señoras y señores, bola negra, ¿cuál de estas personalidades no nació en el partido de la NUS? La señorita Marina, de un pozo acumulado que tiene 57.000 y que si falla, baja a 45. Dice que es Dren Maray. Su respuesta es... ¡Incorrecta! ¡Oh! Porque el que es del partido de Villa Domínico es Pablo Echard. Me jodé. No te puedo. Pobre Echard. Pobre Pablo Echard. Se me cayó en hora de la lapicera. No voy a ser el superagente 86. No voy a hacer nada. Siguiente bola. Zapatómetro. No, si no tiembla no lo hago. Está difícil, está difícil. A ver, a ver, a ver, a ver. Va.